Recuerda en progreso. Haya mi admiración a cada uno de ustedes y quiero en este pequeño video que me acompañen a recordar a todas las personas, familiares, directos, indirectos, amigos, cercanos, lejanos que nos han dejado en estos dos años de pandemia. Personas que hemos conocido, que sabemos que ya no estarán con nosotros, pero lo que queda en nosotros es la esperanza, una esperanza universal cristiana y se puede decir una esperanza vivida de que esto va a pasar, de que esto con mi ayuda, con mi voluntad va a hacer que cambie, va a hacer que termine. Porque esa es la esperanza que tenemos todos. Decía mi admiración a cada uno de ustedes por este paso, por este encuentro. ¿Cuántas cosas hay para conversar hoy? ¿Cuántas otras en silencio? Pero lo más importante, ¿cuántas otras cosas tenemos para vencer ese temor, para vencer ese miedo que es justificado? Solo te pido que te cuides, que cuides a quien está a tu alrededor, a quien tienes a tu lado, porque el miedo se vence con la esperanza, y la esperanza es lo último que se pierde. Te invito a que en este día recuerdes, pues, a todas, todas las personas que ya nos han dejado, pero también que recuerdes que te dejaron la posta. Y esta posta, que la tomas tú hoy, es para seguir adelante, con esa sed de aprendizaje, esa sed de compartir, de volver a ver a tus amigos, de volver a ver a tu curso, de volver a ver a tus profesores, al equipo directivo, a todas las tías que nos acompañan en el liceo. Quiero expresarte mi mayor admiración, y aún no pudiendo acompañarte presencialmente, sabes que aquí estamos presentes, porque el objetivo, estudiante, el objetivo de todo esto, es únicamente tú, eres solamente tú. Un abrazo gigante desde aquí a la distancia, y que tengas una buena, hermosa, reflexiva y vivida semana e inicio de actividad. Nos vemos.